Para este video he elegido Zara porque sé que es una tienda que está presente en muchos países. No obstante, si queréis que me centre la próxima vez en otra tienda, por ejemplo una típica de Brasil o de México o alguna otra tienda de España, por favor dejádmelo en los comentarios porque lo voy a tener en cuenta. Ya estamos en la tienda virtual de Zara y vamos a iniciar el video con nuestro primer tipo de cuerpo del sistema de Kiwi. Voy a seleccionar algunas prendas de vestir para esta silueta esbelta, de estatura alta, rectangular, de formas poco definidas. Es una mujer que tiene mucha energía masculina, por lo tanto las prendas que le sientan bien son unas de inspiración masculina, corte estructurado, líneas limpias, minimalistas. En este caso como podemos ver tenemos blazers minimalistas de colores neutros que son perfectos para el ámbito profesional pero yo sinceramente prefiero optar esta vez por un blazer un poco más trendy. Y ese toque trendy muchas veces nos lo da algo tan sencillo como un color vibrante. Un azul eléctrico, un verde, unos colores flúor aportan ese toque vanguardista, ¿no? Que necesitamos para ir a la última. Por ejemplo, este blazer azul eléctrico es simplemente perfecto para nuestra silueta dramática. Tenemos geometría en el escote en pico, en la estructura de la prenda, tenemos este toque extravagante dramático gracias al color y me parece genial si lo combinamos con unos jeans por si queremos conseguir un look informal. Y por qué no, para ir a trabajar también es perfecto si lo combinamos con un azul oscuro o negro. Ahora vamos a pasar a una prenda de vestir de primavera-verano que creo que toda mujer dramática debería tener en su armario. Un vestido largo o midi. Este, por ejemplo, es perfecto para la tipología dramática. De hecho, me sorprende la calidad de este vestido. No sé si realmente es de calidad alta, pero lo parece. Y los detalles me parecen preciosos. Podríais pensar que sería más apropiado para una tipología dramático suave, una mujer de formas definidas. Pero no necesariamente porque el resto de la prenda de vestir, su estructura, su corte, su color, son apropiados para nuestra silueta dramática. Tenemos corte limpio, recto, un patrón sencillo, minimalista, un vestido simplemente precioso. Me encanta. Ahora vamos a ver si podemos encontrar unas sandalias a juego para este vestido. Voy a poner sandalias planas. ¿Por qué planas y no de tacón? Porque sé que la mayoría de vosotras preferís calzado cómodo. No obstante, si prefieres el tacón, tienes una gama muy larga de opciones. A ver estas sandalias... Bueno, unas en blanco crudo, por ejemplo, no serían adecuadas porque es que no combinan bien con nuestro blanco intenso. Necesitamos que el calzado sea blanco, intenso y vibrante. No estoy contenta con ninguna de las propuestas de calzado de Zara, así que voy a buscar un calzado apropiado en otra página web más adelante. Por ahora vamos a ir con nuestra última prenda para la dramática. Y como a la silueta dramática le sienta fenomenal el estampado de líneas verticales, también el de líneas horizontales, vamos a ver si encontramos algo de ese estilo y que sea apropiado para muchos outfits informales. Y tenemos esta camiseta de lino, que es un tejido ideal para el verano. La piel respira bien, el cuerpo se siente relajado en lino. Sin embargo, es verdad que esta camiseta no tiene tanta estructura como me gustaría, pero compensa con otros elementos dramáticos. Tenemos escote en V, tenemos un estampado apropiado para las dramáticas, así que me parece idóneo para combinar con jeans, con pantalones de lino detalle alto y con unas sandalias planas. Podemos usar incluso nuestras sandalias en tono crudo, las que vimos anteriormente. Y bueno, compra perfecta, así que la voy a seleccionar. Bueno, ya tenemos nuestra selección de tres prendas de vestir para la dramática y espero que os gusten tanto como a mí. Desde luego mi favorita o mi favorito es el vestido de print azul. Me parece un vestido precioso, me parece incluso de alta costura. Y ahora pasemos a la sub tipología dramática. La dramático suave, que es una mujer de estructura ósea, estrecha, angulosa, pero con más carne, con formas más blanditas, carne más blanda, ojos grandes, labios gruesos. Una mujer que tiene ese plus de energía romántica, tiene un poco de romanticismo. Por lo tanto, la primera prenda de vestir en la que he pensado es un mono, porque es un artículo de vestir perfecto que respeta las líneas naturales de la dramático suave. Al tener énfasis en la cintura, por lo general, al ser monocromático, combina perfectamente con su estatura alta. Creo que es una prenda fácil de llevar en verano y muy apañada. Así que bueno, aquí tenemos un mono que me gusta, pero bueno, creo que podríamos hacerlo todavía mejor. Estos botones no acaban de convencerme al 100% y tampoco la hebilla del cinturón. Así que a ver qué más hay. Bueno, esto sí, este sí que es un mono precioso, me encanta. Tiene todos los elementos del dramático suave. Por una parte tenemos elementos dramáticos, ese scotten V, este monocromatismo que es perfecto para su silueta esbelta. Y por otra parte tenemos ese toque de romanticismo, gracias al tejido un poco más fluido, una caída distinta, más ligera. El tejido es muy suave, por lo que veo, lo que me encanta. Y también tenemos un cinturón perfecto, especialmente si no te sientes muy cómoda enseñando o marcando la parte mediana del cuerpo. Si no estás muy conforme con tu abdomen o tienes un poco de barriguita, este tipo de cinto está fenomenal. Lo puedes ajustar tanto como quieras y te da ese guiño a la cintura que toda dramático suave necesita, pero sin marcar la cintura excesivamente. Bueno, me gusta como hemos empezado para la dramático suave. Estoy muy muy contenta con este mono, me parece precioso. Y como para la dramática pura hemos mirado vestidos largos, para la dramático suave también lo haremos. Veremos la oferta de vestidos largos y midi. Y en este caso voy a seleccionar un modelo más romántico, por ejemplo el de flores, de estampados, de volantes. Creo que algo así le podría sentar muy bien. Este vestido de estampado floral, bueno, tiene algunos elementos dramáticos suaves, pero es más bien apropiado para una natural suave, porque ese estampado tan pequeñito no es el idóneo para la dramático suave. Ella necesita un estampado grande y de líneas redondas, curvilíneo. Por ejemplo, este artículo de vestir cumple con todas mis expectativas para la dramático suave. Tenemos ese estampado perfecto para su silueta grande de líneas redondas. Hay también énfasis en la cintura gracias al cordón, y por lo demás el corte es dramático, estructurado, el tejido parece medio, y aunque no sea medio creo que tiene suficientes elementos dramáticos como para hacerle justicia a su estructura ósea también. Me gusta casi tanto como el otro vestido que seleccionamos para la dramática. Por cierto, ese vestido sería también apropiado para una soft dramática. De hecho, a las dos les sentaría fenomenal. Y bueno, como último artículo de vestir, estoy pensando en unas sandalias que combinen bien tanto con el mono como con el vestido, o por lo menos con una de las dos prendas. Igual que antes, estoy pensando en calzado plano para ir cómodas. Especialmente nuestro mono en tono crudo creo que iría muy muy bien también con calzado plano. A ver si podemos encontrar algo todavía mejor, algo que tenga un toque de glamour, porque la dramática suave necesita un toquecito de glamour. Y estas de aquí me parecen simplemente perfectas. Es un calzado cómodo, pero perfecto para la dramática suave gracias a los detalles dorados. De hecho, el equilibrio cromático se cumple al 100% porque los detalles dorados de la sandalia combinan perfectamente con la hebilla del mono. Bueno, lo hemos hecho genial. No combina tan bien con el vestido. Creo que con este vestido deberíamos optar por unas sandalias de cuña. Serían más apropiadas si queremos un toque informal y si queremos un toque un poco más formalito, las sandalias que lleva la modelo son más apropiadas. En resumen, aquí tenemos las propuestas para nuestro tipo de cuerpo dramático y soft dramático. Espero que hayáis disfrutado de estas compras online, tanto como yo. Y bueno, dejadme en los comentarios qué tipo de cuerpo os gustaría que fuera el protagonista del siguiente vídeo. Os agradezco haberos quedado conmigo hasta el final. Os mando un fuerte, fuerte abrazo, yo se espero la próxima vez.